Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damiano. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Allí el presidente hizo una cerrada defensa de su gobierno ante un sector empresarial que es el más refractario, tal vez, a las políticas impulsadas por el kiosnerismo, a tal punto que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, entre el 2003 y el 2015, nunca un funcionario de primerísimo nivel, hablamos del presidente, había concurrido a este encuentro. Sobre el final, Alberto Fernández anunció que quería hablar, de hecho, le ofrecieron 20 minutos y el presidente utilizó 45, desgranó toda una serie de argumentos en defensa de su administración y dijo que no hay gobierno más proempresario que este y una de las pruebas es el respaldo enorme que dio el gobierno nacional a las empresas a través del pago de salarios, con lo que se conoce como el programa ATP. Fernández también defendió la reforma judicial, le pidió a los empresarios confianza y que inviertan. Y el presidente se metió en un tema que causó muchísima controversia cuando dijo que jamás se le ocurriría tocar los depósitos en dólares de la gente, algo que, como sabemos, ocurrió en el 2001, en plena crisis, y que era un tema que no se había puesto todavía sobre la mesa como primer punto de la agenda económica. Fernández fue sobre esto, dijo que tampoco iba a impulsar una devaluación, pero hizo bastante ruido esta declaración, sobre todo después de que varios especialistas vienen alertando, recordemos la entrevista que el miércoles pasado la hicimos a Gabriel Rubinstein, donde dijo que las reservas ya estaban en un nivel negativo, él habló de un poco más de mil millones de dólares, y que justamente ese era un grave problema porque cuando las reservas pasan a terreno negativo, los gobiernos empiezan a echar mano de los depósitos en dólares, que forman parte de esas reservas, pero no están disponibles para que los utilice el Estado, y justamente ese planteo hoy fue levantado por Alberto Fernández para rechazar de plano cualquier posibilidad de tocar los depósitos de los ahorristas. Un tema que a los gobiernos conviene no tocar, salvo que no les quede otra. El resultado del discurso de Alberto Fernández fue bastante negativo entre los directivos de IDEA, no gustó el contenido, tampoco demasiado el tono, y le faltó autocrítica, según lo que sostienen los empresarios enrolados en IDEA, que están en las antípodas, en muchos casos, de lo que son los ideales, entre comillas, del kirchnerismo. Así que este va a ser uno de los temas, es una de las cuestiones que estuvo dominando la agenda económica, que vamos a tocar aquí, en Asteriscos, hasta las 21. Bueno, triste récord para la Argentina, estábamos leyendo la tapa de nuestro portal Asteriscos.tv, Argentina es el quinto país más afectado por casos de COVID en el mundo, queríamos conversar ahora sobre la situación del coronavirus en la Argentina, con Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, a quien tengo en línea. Gabriela, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias por dedicarnos unos minutos. Sabemos que están ya desde hace meses trabajando en la primera línea de combate de una enfermedad, una pandemia que, bueno, ha ido de menor a mayor en la Argentina, se esperaba un crecimiento de los casos, pero a esta altura empieza a preocupar la magnitud, teniendo en cuenta que ya estamos rumbo al millón de contagios. ¿Cuál es tu panorama, tu evaluación, qué es lo que está pasando en el país donde hay una sensación de que la pandemia se está agravando? Bueno, muy cierto, ¿no? Lo que pasa es que desgraciadamente el hecho de que se haya presionado todo el tiempo para abrir y abrir y abrir sin entender que justamente si no había circulación del virus era porque estaba cerrado la circulación de las personas y que el hecho de empezar a circular de forma indiscriminada iba a llevarnos a un aumento en la circulación del virus, que realmente, o sea, uno ya sabe que va a tener infecciones, eso no es algo que se iba a poder evitar, pero lo que sí queríamos evitar es que cuando tenemos muchísimas infecciones, obviamente hay una proporción de casos que se van volviendo, digamos, un poco más graves cada vez y que necesitan, ¿no es cierto?, de una atención médica un poquito más profunda, ¿no es cierto? Gabriela, ¿me estás escuchando? Sí, no sé si usted... Te perdí un segundo. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Perfecto. No, yo lo que decía es que el hecho, digamos, de aumentar la circulación sí o sí va a aumentar las infecciones, pero eso a su vez nos iba a aumentar proporcionalmente los casos más graves que sí necesitan atención médica, ¿no es cierto? Y la verdad que si no se hubiese tomado ese respiro inicial, ya hubiésemos colapsado el AMBA, ¿no es cierto?, hace muchísimo tiempo. Ahora, después sucedió algo que yo describo como justamente la paradoja de lo que no pasó, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que inicialmente los lugares al estar cerrada, la circulación no tuvieran circulación comunitaria o la poca circulación que habían tenido se fue mitigando, ¿no es cierto? No caso Chaco, no caso Río Negro, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, en general había habido una especie de control y entonces se abre y en vez de abrir, pero abrir, digamos, en forma ordenada, que la gente siguiera sectorizada en su circulación, obviamente de ninguna forma, porque han llegado a decir, nosotros en un primer momento teníamos una mortalidad bastante baja, toda la gente que desprestigia, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo y que intenta, digamos, seguir ahora, digamos, diciendo que no sirve directamente el aislamiento, y esto justamente fue lo que nos permitió, digamos, que la gente se pudiera entender y entonces, obviamente, que no es que si una persona está grave sí o sí se muere, pero sí depende del tipo de atención que reciba, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto nos puso en una situación que entonces, en vez de analizar esto y darnos cuenta de que realmente el virus no va a perder ni un ápice de su capacidad de infección, ni se hizo más bueno en Argentina, sencillamente lo que pasó en Argentina fue que de entrada nos quedamos adentro y bueno, y ahora, al haber abierto de esa forma, bueno, está lo que nosotros le dijimos todo el tiempo que iba a pasar. Entonces es una lástima porque las situaciones de zozobra que hemos venido viendo de Perú, de Ecuador, se están viviendo en el interior del país. Entonces es terrible para mí, por lo menos, pensar que todo esto se podría haber evitado si se hubiese tenido, digamos, desde la comunicación y desde, obviamente, los funcionarios, ¿no es cierto? Y todo el espectro de la economía también, tenido claro que acá se trataba de, en realidad se hubiese tratado de tener aperturas, digamos, mucho más controladas, esperando a que llegue la vacuna, que la verdad que en un año tener una vacuna, aunque a la gente le parezca que es un embole, desde el punto de vista de la perspectiva de la ciencia, le puedo asegurar que es un paso gigantesco. Entonces es una lástima para mí. Teniendo en cuenta esta experiencia de siete meses, Gabriela, en algunos sectores puede haber sido, en algunas zonas del país, puede haber sido un error tal vez cerrar tanto de entrada, aplicar un aislamiento tan fuerte y ahora, bueno, cuando ya el virus está en todo el país, ¿no es como el sentido contrario? El virus está en todo el país porque se abrió. O sea, si no se hubiese abierto, hubiese estado en todo el país. Entonces eso es lo que hay que entender. No es que el virus anda solo por la calle, no, el virus lo llevan las personas. Entonces, el hecho de que se empezó a abrir, que la gente no entendió, porque ahí tenés el problema. Mira, si nosotros fuéramos gente coherente, ¿esto se solucionaba la primera semana que llegaron los que venían de Europa? Sí. Si esa gente se hubiese guardado en su casa, como correspondía, nosotros no estábamos hablando de esto. Así de cortita. ¿Ese fue uno de los primeros errores que se cometieron desde tu punto de vista? Pero lo que pasa es que ¿quién los cometió? La gente. O sea, la doctora que vino y se fue al chato y organizó una mateada y en cinco días había 500 personas infectadas. ¿Cómo hacemos con esa señora? Que es médica, que venía de España. ¿Cómo hacemos? Bueno, pero ahí también tenés un desempeño de las autoridades, ¿no? Que podrían haber dispuesto eso. La que hubiera metido presa cuando entraba, la tenía que haber dejado. O obligar a hacer una... Los medios. Ustedes sean los medios. Pero si cuando llegaba esta señora la dejaban... Porque yo iba a decidir claramente... No, detenida no. Que hubo que hacer lo que creo... Por eso todos hablamos, pero en lo práctico... En lo práctico, la situación es que la gente que vino fue con fiebre, con fiebre a una fiesta. Entonces, eso... El hecho de que vaya una persona a tomar a un bar y arriba de la mesa hay velas prendidas con alcohol y van con un bidón a tirarle al alcohol... ¿Eso? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cuándo vamos a empezar a analizar esa conducta de parte nuestra que es la que nos pone en peligro? Porque acá no es... Mirá, no es ninguna otra cosa más que nosotros mismos. ¿Cómo, cuándo vamos a ser serios? ¿Serios? ¿Sabes por qué es serio? Porque está muriendo gente que amamos. Por eso tenemos que ser serios. Gabriela, ¿es como dice el gobierno que la situación en el AMBA, sobre todo en lo que es la provincia de Buenos Aires, está bajo un relativo control o lo que faltan son más testeos? No, yo creo que nosotros hay un control porque, te digo la verdad, yo trabajo en el Hospital Muñiz, que actúan, digamos, en conjunto, tanto, digamos, ya sabemos que es el ámbito del AMBA, como estabas diciendo vos, y nosotros vimos un momento que realmente fue muy, muy crucial para nosotros, y hoy por hoy, ya hace unas semanas que estamos viendo cierto respiro, o sea, si bien seguimos trabajando, ¿no?, por más de un 50% o 60% de ocupación, pero no estamos en el 90, 95 como estuvimos, pero yo creo que esto es producto de que no tenemos las clases presenciales, todavía tenemos un montón de gente que está haciendo home office, fíjate inclusive la gente de comunicación, que la mayoría están haciendo los programas inclusive desde sus casas, o sea, que hay una sectorización de la circulación nuestra, ¿a qué voy? Inclusive, por ejemplo, vos en este momento podés terminar de charlar, de hacer el programa y te vas a tomar una cerveza enfrente, pero te vas al aire libre, que ya lo hablábamos, y bueno, ahí el riesgo es muchísimo menor, y volvés, generalmente volvés a tu casa, o sea, no estás yendo a ver a tu tía, a tu prima, que está internada en un lugar, etcétera, 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 no van los chicos a la escuela, o sea, si nosotros, fíjense que nosotros, sucedió un fenómeno que, bueno, que justamente nos benefició, que fue el hecho de cerrar la circulación desde Europa a nosotros, nos liberó del virus de la gripe, y a su vez, el hecho de que no haya escolaridad presencial, y que no hay actividad en las oficinas, etcétera, etcétera, nos libró de la pandemia que todos los años nos saturaba, como son las infecciones respiratorias, respiratorias, que es la que está la gripe común, ¿no es cierto? Nosotros en este momento, casi todo lo que estamos viendo, por fuera de lo que se ve habitualmente, ¿no es cierto? Porque ya que la gente sigue teniendo sus problemas de salud de base, es coronavirus, ¿no es cierto? Ahora, si no hubiésemos cerrado el aeropuerto, y no tuviéramos en esto todavía esta sexualización, como te digo yo, esto lo llamo, es lo que se describe como la burbuja, ¿no es cierto? Yo lo llamo corrales, porque me tengo un poquito más amplio que una burbuja, esto de que nos vamos moviendo con los mismos núcleos de personas en todo este tiempo. Ahora, si basados en esta situación que nos hace que se estabilicen las cifras un poco, muy alto, pero están estabilizadas, si nosotros empezamos con el asunto de las oficinas, con el asunto de la presencialidad escolar, vamos a perder esta estabilidad. Y a mí me parece que realmente es un riesgo innecesario, porque vuelvo a que tomemos la perspectiva histórica, nosotros vamos a haber pasado un año en esta situación especial, pero si Dios quiere, en este diciembre nosotros cerramos y abrimos los resultados de los estudios fase 3 de las vacunas, a mente que también estamos desarrollando lo que nosotros llamamos el suelo de caballo, que es la gama globulina hiperinmune, medicación, que bueno, que puede estar dando resultados, o sea, estamos teniendo cosas que nos van a garantizar en X tiempo más poder salir de nuevo a trabajar y a la escuela y a todo lo que estamos extrañando. Pero si hoy no somos conscientes, desgraciadamente vamos a seguir avanzando en esta situación que ya te digo, o sea, desgraciadamente ya el interior la está viviendo, y es una lástima que esto, porque es más, tiene que parar, tiene que parar, porque si no se para se va a agravar cada vez más. Gabriela, y te agradecemos mucho, que te vaya muy bien y suerte. Bueno, muchas gracias, y le digo a la gente que tengamos un poco de paciencia, porque contra lo que estamos peleando no es contra los políticos o los que piensan distinto. Estamos peleando con un virus y estamos cerca de conseguir una solución para todos. Así que tengamos un poco de consideración para todo y de lo que hablamos vuelva a insistir a la gente que amamos. Muchísimas gracias. Ojalá que sea así, un cariño grande. Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muniz. Cerramos con las cifras que se conocieron hoy. Argentina ya es el quinto país más afectado por COVID del mundo. El Ministerio de Salud informó otras 350 muertes, 14.932 casos nuevos de coronavirus. Con estos números, la Argentina llegó a los 931.967 positivos en el país y quedó como el quinto más afectado del mundo. Y atención, en el territorio nacional ya suman casi 25.000 las víctimas fatales. Son 24.921. Ahora, las claves de la información bonaerense en asteriscos. Y la información bonaerense viene de la mano de Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? A ver si lo recuperamos. ¿Juan, estás ahí? Hola, Juan. Bueno, está complicada hoy la comunicación con Juan Andrés Paulenco. Queríamos conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, donde hay varias novedades. Intentamos retomar la comunicación con Juan en un minuto no más. Mientras tanto, bueno, yo les estaba comentando la situación del COVID. Uno de los datos que llama la atención, lo hablábamos recién con la doctora Pio Bano, es lo que está ocurriendo en el interior, donde, bueno, está creciendo la cantidad de casos y provincias como Córdoba y Santa Fe, Tucumán, están superando en contagios a la ciudad de Buenos Aires. Esto causa mucha preocupación entre las autoridades de esas provincias, porque, claro, la disponibilidad sanitaria, la disponibilidad de camas no es la misma y esto puede generar muchos problemas en esos distritos. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Juan Paulenco y toda la información bonaerense. ¿Cómo estás, Juan? José, muy buenas noches para vos y toda la audiencia. Bueno, yo comentaba que hay mucha información circulando en la provincia. Tiene que ver con distintos temas. Para cerrar lo que es la cuestión coronavirus, hubo un fallecimiento impactante ahí en La Matanza, ¿no, Juan? Sí, sí, el subsecretario de Trabajo, Carlos Coma, quien era secretario general de Zona Oeste del Sindicato de Trabajadores Plásticos e importante directivo en el orden nacional. Bueno, sí, hubo varias manifestaciones políticas de distinto calibre. Comparando con algunas semanas atrás, Juan, ¿cómo observás la circulación en ese municipio que es clave en el conurbano? Bueno, ¿te da la impresión de que ha aumentado la circulación de gente en las calles? Sí, sí, José. Aumentó muchísimo y te digo más. Antiguamente, de 1 a 10, con el tema de los tapabocas, yo te diría 8 barra 9. Hoy estoy en condiciones de afirmar 6, 7 personas sobre 10 que tienen cubierta su boca. Preocupante. Preocupante ese dato. Bueno, por un lado, la mayoría de circulación se está observando en todos lados, incluso el Ministerio de Transporte todos los días informa el porcentaje de circulación comparado con la etapa prepandemia. Hace un par de semanas rondaba el 20 y pico por ciento. El informe que llegó hoy ya lo sube al 34 por ciento. La circulación de vehículos, mucha más gente en las calles. Bueno, ahora, a partir de hoy, han reabierto los shoppings en la ciudad, lo cual va a aumentar también la circulación. Lo preocupante es este dato que nos da, Juan, de que haya más gente sin tapabocas, porque está confirmado que aún en el caso de personas que están contagiadas, si las dos partes utilizan tapabocas, se reduce mucho el riesgo de contagio. Juan, hay mucho ruido político y expectativa de algunos sectores del peronismo porque se viene el 17 de octubre y la discusión que se está planteando es si hacer una convocatoria virtual, como iba a ser al principio, o pasar a una caravana, incluso hubo una reunión de Hugo Moyano con el presidente, en la cual se acordó hacer una importante caravana de apoyo al gobierno en este 17 de octubre. ¿Qué se está pensando ahí en la provincia de Buenos Aires? Mirá, yo hice algunas consultas, Matanza, Morón, Merlo, y si ahí la gente quiere salir, o más que nada los dirigentes quieren salir a recuperar la calle, creo que se sintieron muy, a ver, provocados, si cabe el término, con la última marcha realizada en Capital Federal en los principales puntos, no solo de Buenos Aires, sino del interior del país, entonces como que los dirigentes están sufriendo la presión de, diría, la dirigencia intermedia de salir. Por ahora, están viendo una posibilidad de lo que podría ser caravana, yo creo que un acto masivo, bueno, a ver, sería preocupante porque va contra la estrategia y el gran trabajo que viene haciendo el gobierno en el área de salud con respecto a la pandemia. Sí, sí, sería... Imaginás, 100.000 personas en Plaza de Mayo, preocupante. Es justamente lo que está criticando el gobierno en cada banderazo. El banderazo del lunes fue importante, el propio gobierno lo reconoce, de los tres últimos todo ha ido increciendo, y bueno, fue fuerte en el obelisco, en el interior del país, y me llamó la atención también ver cierta movilización ahí en la propia La Matanza, el lunes. Sí, más que nada Ramos Mejía-San Justo. Ahora, si vamos, lo que era Ramos Mejía, siempre ahí en lo que es La Ochaba, de Arribadavia y Avenida de Mayo, estaba siempre entre los 200 a 600 personas. Esta última manifestación hablamos tranquilamente de 1.500 a 2.000 personas. Claro, son zonas de La Matanza, pero tal vez más cercanas al pensamiento de algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Claro, o sea, son las ciudades cercanas a General Paz, ¿no? O sea, yo creo que en esas ciudades, hoy por hoy, hay un poquito más de oposición. Pero, a ver, la propia policía da como dato 36.000 personas para hacer una marcha fuerte de lo que eran las anteriores, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo finalmente se termina organizando el gobierno rumbo al 17 de octubre. ¿Qué se sabe del gobernador Axel Kicillof? ¿Él está participando en esta organización? ¿Se sumaría a nivel nacional? ¿Haría algo en provincia? ¿Hay algún dato por ahora, Juan? No, yo creo que tanto el gobernador como los intendentes van a acompañar diciendo, bueno, el que quiera ir, que vaya, dame una mano, podemos ayudar, pero me parece que por ahora, hasta último momento, se van a aguardar si ellos van a estar presentes, ¿no? Y tengamos en cuenta también que ya creo que son ocho los intendentes del Conurbano, entiendo que hoy se sumó el intendente de Ensenada, SECO, que, bueno, han dado positivo de coronavirus, ¿no? También está... Sí, en forma oficial. Hubo algunos extraoficial que, a ver, tuvieron problemas, se mantuvieron aislados, la noticia no se filtró y después ya automáticamente pudieron nuevamente volver a su despacho, ¿no? Bien, bien. Sí, ese era el trascendido, que hay algunos dirigentes políticos que han tenido contagio confirmado, no lo han comunicado, tal vez porque no están tan expuestos, no se los ve tanto en la calle, pero sí, serían más los casos de dirigentes políticos que han contraído la enfermedad de los que se comunicaron finalmente. Bien, Juan, gracias como siempre por toda la información, nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Como no, buena semana, adiós. Ya seguimos. Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos, Conecto. Siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Acompañan a José Calero en Asteriscos Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credit Cop Móvil desde el celular o de banca a internet desde la computadora. Para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a más efectivo cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credit Cop de crédito y débito. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo cabal en www.cabal.com Más información en www.bancocredicop.com ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metro Gas. Damos calor. Somos Action Energy. Y en nuestro nombre hay una X. Esa X puede ser muchas cosas. Puede ser lo que sos y lo que no sos. O lo que falta saber. La X marca el camino a la mejor versión de todo lo que tenemos para vos. Por eso cuando salgas, vení a probar lo que es sentirte bienvenido siempre. Vení a comer rico y sano. Vení a donde te conocemos. Vení en auto, en camión, en moto, en bici, a pie o en monopatín. Razones no te van a faltar. Action Energy. Vení a donde vamos. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Renta Car. La primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0-810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers. Despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Fiat Cronos combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior. Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, lo seguimos acompañando aquí en Asteriscos. Una de las informaciones económicas clave de la jornada tiene que ver con la inflación. 22.3% de aumento arrojó el índice informado por el INDEC este miércoles. Gracias, queríamos hablar unos minutos de economía. Lo tengo en línea al economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Kachanosky. Iván, José Calero, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, estaba comentando ahí el dato de inflación. Bueno, seguimos en un nivel alto, obviamente. Pero queríamos tener tu interpretación en principio de estos números. En los últimos 12 meses, 36.3% acumulado. Y el dato de que prendas de vestir y calzados y alimentos y bebidas son los que más han subido en septiembre. ¿Dónde estamos parados en cuanto a precios, Iván? Sí, exactamente. Digamos, lo que estamos viendo es que, si no recuerdo mal, la inflación mensual se vuelve a acelerar por segundo, o tal vez más consecutivo, creo que segundo. Lo cual ya empieza a mostrar algunos signos de preocupación, obviamente. Y lo que llamó mucho la atención, particularmente en septiembre, es un muy fuerte incremento en la industria indumentaria, calzado. Y bueno, lo que se viene observando en varios meses, ya que es el incremento fuerte también en alimentos, ¿no? Que eso golpea muy fuerte en el índice. Y si bien estamos estimando que el año va a cerrar con una inflación cercana al 40%, la verdad que el próximo año es muy probable que la tendencia alcista siga. Porque ocurren dos cosas. Una es que la demanda de pesos está empezando a caer. Porque la verdad es que con el tema de la cuarentena se había incrementado bastante. La gente demandaba pesos, circunstancialmente. Eso está cambiando. Y lo otro es que hay mucha emisión que después se absorbió con las LELICS, los pases pasivos. Y que eso en algún momento, en el 2021, va a tener que salir a circulación. Con lo cual la emisión probablemente sea más alta de lo que venimos observando. Y eso va a generar bastante presión en el nivel de precios, ¿no? Hoy la Fundación Libertad y Progreso da un dato que impacta, ¿no? Como siempre, todas las cifras juntas en la Argentina pegan muy duro. Pero que entre 1995 y el 2019, la Argentina acumula una inflación de casi el 5.300%, 17 veces más que el promedio regional. ¿Cuál es el problema de la Argentina, Iván? Sí, exactamente. La verdad que 17 veces más que la región implica más o menos el promedio de la región estaba en 300%, más o menos, contra el 5.000 de Argentina. Y lo que hicimos es tomar el ejercicio con ningún país que tenga hiperinflación, para que no haya ningún ruido, ¿no? Digamos, todos los países han tenido como mucho en algún año una inflación del 35%. Y el problema, el origen, el pecado original, si querés, de por qué Argentina tiene tanta inflación, es por su déficit fiscal de los últimos 60 años. Es decir, Argentina, a diferencia de los países de la región, la regla es el déficit fiscal. En cambio, en los otros países tienen años con superávit, años con déficit. Entonces, los años que tienen déficit pueden financiarlo en parte con los años de superávit. Eso es lo que no te ocurre en Argentina, donde tuviste un periodo muy cortito de superávit, que fue entre el 2003 y el 2008, y después, desde 1960 a hoy, siempre tuviste déficit fiscal. Y, en gran medida, lo financiaste con emisión monetaria, y eso te termina generando inflación. Bueno, y el otro tema es que esta inflación tan alta te está explicando buena parte, o casi toda, del crecimiento de la pobreza, ¿no? Que vamos rumbo a un nivel altísimo en los próximos meses, y ya estamos en un nivel alto. Sí, a ver, el tema de la pobreza y las crisis en Argentina, lamentablemente, es una tragedia, porque si vos te vas a 1960, 65, la pobreza en Argentina era del 5%, es decir, era realmente baja. Y con cada crisis, la pobreza estructural, que es la pobreza estructural, es la que cuesta bajar después, se fue incrementando. Entonces, tuviste el rodrigazo en el 75, y ya la pobreza estructural se ubicó arriba del 10%. Hubo una crisis al principio de los 80, y subió a 15. El gran salto se dio con la hiperinflación del 89, como vos decís, a medida que hay inflación, la pobreza crece, y ahí ya tuviste un salto a 20, 25%. Con la crisis del 2001, ya te ubicaste en 30%, y la estructural, ¿no? Porque en el 2001, la pobreza subió a 50, pero después nunca pudo bajar del 30. Y lo más probable, con el último dato de pobreza que tenés hoy, que es de 41, pero que si agarraste el último trimestre, es decir, abril a junio, está más cerca de 47, es decir, lo que podría ocurrir es que la pobreza llegue a 50, por ahí un poquito más, y que la estructural termina entre 35 y 40. Es decir, que cada crisis deja una pobreza estructural más alta en Argentina. Y esa es la tragedia. Bien, en lo que va del año, 22.3%, hoy se acordó una suba del salario mínimo, Iván, del 28%, llega a 21.593 pesos, va a ser en tres cuotas. Esto, económicamente, ¿qué impacto puede tener? No, bueno, a ver, estas presiones en la negociación de salarios va a estar siempre, el salario mínimo es muy bajo, el problema es que el Estado está quebrado, no tiene de dónde financiar esto. Se lo va a financiar con emisión, con lo cual va a terminar siendo una solución de corto plazo, porque esto lo que hace al financiarse con emisión es acelerar un poco la dinámica inflacionaria y la mejora que puedan hacer hoy se va a diluir más rápido si el proceso inflacionario se empieza a acelerar, que lamentablemente es lo más probable para el 2021. Es decir, que volvamos a tener el año que viene una inflación alta como terminó el año pasado, digamos, arriba del 50% o del 55%, y no hay que descartar un escenario peor. El salario con esta devaluación que se vino produciendo en los últimos meses, ¿el salario en la Argentina está entre los niveles más bajos de América Latina, supongo? Es probable que esté entre los más bajos de América Latina, lo que pasa es que también lo que hay que ver ahí es el costo de vida, digamos, no es solo el salario, sino el costo de vida de cada país, digamos, para terminar de ver cuál es la situación real, digamos, porque tenés países que tienen por ahí mejores salarios, pero que el costo de vida es alto, como puede ser Uruguay, como puede ser Chile, y hay otros países que tienen lo mismo. Iván, te agradecemos mucho este contacto con Asterisco, sé que te vaya muy bien, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos, saludos. Ahí está Iván Kachanovsky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso con los principales temas de economía de la Argentina. Bueno, siguen por supuesto las noticias vinculadas con el coronavirus, en este caso una decisión que ha tomado el Gobierno Nacional desde el fin de semana, vuelven los vuelos, también los trenes y los micros de larga distancia, pero atención, no va a ser para los turistas, porque en el inicio de esta reapertura será destinada a los trabajadores esenciales, al traslado de los trabajadores esenciales y a quienes tengan que hacer tratamientos de salud. Hay muchas personas en el interior del país que deben hacer tratamientos en la ciudad de Buenos Aires y bueno, representa una muy buena noticia esta decisión de que vayan regresando los vuelos, también el transporte micro de larga distancia y trenes, vamos a ver cómo se organiza desde el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud la cuestión vinculada con los protocolos a cumplir, pero para mantener comunicado al país interconectado es una buena noticia la que se está conociendo, que desde este fin de semana vuelven los vuelos, también los trenes y los micros de larga distancia, va a ser en forma paulatina, pero ya se produce esta reapertura, reapertura que alcanzó hoy también a los shoppings, a los muchos shoppings que hay en la ciudad de Buenos Aires. La información a esta altura del miércoles es que hubo poca gente, obviamente se cumplieron estrictos protocolos y bueno, pero se empezó a mover de alguna manera el comercio que todo lo que es interior de los shoppings estaba totalmente paralizado y bueno, habrá que ver cómo termina esto, en cuanto a cierre de comercios se estima que hay muchos que no van a poder reabrir y también la situación del empleo en los shoppings que sabemos está muy complicada porque no han podido trabajar en 7 meses, así que es una situación muy compleja la que está atravesando la actividad comercial, se sabe que en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano hubo miles de cierres de comercios, todavía los balances no están hechos porque si bien hay muchos comercios que están cerrados, la duda es, bueno, cuántos cuando se produzca la reapertura y se autorice van a estar en condiciones de volver a trabajar, ¿no? El impacto para el comercio producto de esta cuarentena a la que obligó el coronavirus ha sido fortísimo y bueno, todavía no se sabe cómo termina esta historia, cuáles van a ser las consecuencias finales. Las obras en construcción están volviendo a la actividad, todavía no plena, pero ya se empieza a notar una reapertura, un reinicio de varias obras de construcción, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, que era otro frente importante y dicen desde el gobierno la otra clave va a estar vinculada con la obra pública. La ministra Eugenia Bielsa, la ministra de Vivienda, dijo que ahora sí están dadas las condiciones como para retomar las obras públicas y parte de la base de lo que quiere encarar el gobierno son la reparación de rutas, la construcción de nuevas autovías y por supuesto todo lo que se pueda hacer a través del plan para construir viviendas, es ahí donde la ministra de Vivienda, bueno, tiene bastante presión por estos días porque el gobierno está pidiendo que se avance en ese sentido. El Fondo Monetario Internacional hoy emitió algunas declaraciones que generan preocupación en la Argentina, bueno, habló la titular del FMI, se sabe que se ha iniciado una negociación con el organismo, pero bueno, el organismo también va a hacer pedidos para refinanciar unos 44 mil millones de dólares que tiene que cumplir la Argentina, es un crédito que tomó el gobierno de Mauricio Macri y que realmente ha dejado un agujero financiero muy, muy importante para el país. En este momento se está realizando la asamblea del FMI y el Banco Mundial, que dijo Cristalina Georgieva, la titular del FMI, advirtió que la Argentina enfrenta desafíos muy dramáticos, dijo, sin soluciones fáciles. Unos términos bastante contundentes por parte de Georgieva, quien está muy cercana a la administración política de la Argentina, consideró que la prioridad más importante es poner en marcha una agenda económica creíble. Y un rato después, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que espera que el futuro programa con el FMI ayude a la recuperación económica y a restablecer la estabilidad macro de la Argentina. Bueno, así están las cosas con el FMI, se espera que haya un acuerdo, la Argentina apunta a eso, pero es como que siempre nos están corriendo el arco, ¿no? Primero fue la renegociación de deuda con los bonistas, finalmente se alcanzó después de haber cedido muchos de los puntos que se pretendían. No alcanzó, sigue subiendo el riesgo país después de una fuerte baja cuando se logró el acuerdo y por otra parte sabemos lo que ha ocurrido con la brecha cambiaria con el dólar, donde tenemos una divisa en más de 160 pesos. Pero ya lo conversamos con Meli Manfredi en un ratito. Y ahora es el momento de la aposta financiera con Meli Manfredi. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Banco Columbia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresá en www.bancocolumbia.com.ar. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Hoy más que nunca, la cultura de la prevención la hacemos entre todos y todas. Ingresá a provinciaart.com.ar barra prevención y consultá nuestra biblioteca de contenidos para que juntos sigamos construyendo ambientes de trabajo más saludables. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400-argentina.gov.ar barra SSN en número de descripción 0621. Y la aposta financiera llega de la mano de Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José. ¿Cómo andás? Bueno, estaba tratando de hacer un repaso muy rápido de lo que venía ocurriendo en la economía y me di cuenta que es como subir, bajar, subir, bajar la recorrida que hace el riesgo país, lo que pasó después del acuerdo por la deuda, las declaraciones de hoy del Fondo Monetario, la respuesta que dio el Ministro de Economía. Es una montaña rusa realmente y un dólar que no cesa de presionar, ¿no? El dólar blue hoy vuelve a subir. Sí, volvió a subir al récord de 167. Hoy miraba que en un año el dólar blue subió 160%. Recordemos que en octubre del año pasado ya estábamos en cepo cambiario, con lo cual el blue ya estaba arriba de la oficial. Pero sí, evidentemente, más restricciones se ponen, más salta la brecha, como vos bien contabas. Todo lo que sean incertidumbres al dólar es como el termómetro, ¿no? Y esas declaraciones cruzadas... Y el gobierno que lo ningunea dice que es un mercado inexistente, un mercado... El presidente del Banco Central dijo que era prácticamente un mercado... Delincuentes. De narcotraficantes y delincuentes. Pero lo que no es un mercado de narcotraficantes y delincuentes es la otra variable que es además legal, que son las denominadas cotizaciones financieras y que vos bien venís siguiendo día tras día, Melina, que también están en alza, ¿no? Sí, sí. Pese a todas las medidas que viene tomando, incluso el propio presidente del Banco Central estaba bastante esperanzado en poder bajar la brecha con el dólar bursátil. La realidad es que en MET se robó hoy a 150,30 y el contado con liquidación 163,77, muy cerquita ya del blue. Prácticamente se van juntando esas dos puntas. Un dólar oficial, por otro lado, que está en 77,48, por lo menos en mayoriza, aún con esta nueva estrategia que implementó el Banco Central de hacer algunas devaluaciones un poco más aleatorias, la realidad es que ayer, por ejemplo, subió 28 centavos, que serían 7 centavos por día en lo que fueron los cuatro días del fin de semana, ¿no? Que era el ritmo que venía manteniendo. Hoy sumó otros 5 centavos. Por ahora no parece impulsar una liquidación del agro que realmente ayude a contener las reservas. Sí, es que dio la impresión de que tuvo sabor a poco, ¿no? La rebaja. Melina, viene el Día de la Madre, este domingo, ¿hacemos un repaso rápido de las promos bancarias que hay? Dale, sí, porque te escuchaba ahí hablar de la repertura de los shoppings, así que para los que quieran ir al shopping o ya sea comprar online, hay, por ejemplo, con BBVA y ICBC hasta 40% de descuento, Santander, Ilaú y Superbiel tienen hasta 35% con 30% de descuento, se anotan Banco Nación, Provincia, Ciudad, Patagonia, Comás y Galicia, y con unas 35% HCC, Hipotecario de Ciudad, según la cartera, ¿no? Sí. Otra cosa que es interesante es que la mayoría de los casos están ofreciendo tres cuotas sin interés, pero los rubros que le gustan armar, que son indumentaria, marroquinería, salzado y perfumería, están incluidos en el ahora 12 y en el ahora 18, así que hay que fijarte si... Cada vez hay menos excusas. Exacto, para aprovechar las dos cosas, ¿no? El descuento y las cuotas. Bien, un repaso impresionante, creo que no quedó ninguno afuera, y bueno, veremos cómo se comportan las ventas, ahí seguramente la CAME el fin de semana va a informar el resultado de las ventas para el Día de la Madre. Sí, el Día de la Madre empieza la temporada alta de regalos y de tarjetas. Así es, bueno, y ojalá que se empiece a reanimar un poco el consumo que a la Argentina le hace falta. Melina, nos reencontramos la semana próxima y te seguimos leyendo en ese gran portal que es y profesional. Suerte. Gracias, José. Hasta luego. Gracias, José. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. A auspicia este programa, La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Decimos agro, decimos Paula López. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, José? Bueno, ¿cómo está el mercado? Hace un rato hubo una reunión muy importante, ahora vamos a hablar de eso, pero empecemos con el precio de la soja. Bueno, hoy la soja volvió a subir, se ubicó de nuevo en 388 dólares de la tonelada en Chicago y se mantiene también arriba de 300 en el mercado local. Así que bueno, está todo bien, poco de cola, ¿no? Muy buena noticia. ¿Cuál es el último valor de la soja, Paula? 388. Bueno, estamos rumbo a los 400 dólares. Sí, casi llegado el viernes después del informe de Luzga, ahora dañó los 395 dólares, pero todo también, esta nueva tendencia alcista tiene que ver con la sequía que empieza a pegar fuerte en América del Sur, ¿no? Prácticamente Brasil está complicada la siembra y acá también. Concurrida, acá me llegan unas fotos con la comunicación correspondiente, concurrida, reunión entre el gobierno y el Consejo Agroindustrial Argentino, nada de virtual acá, todo el mundo se sentó en su sillita. En su sillita es con barbijo y se lo sacaban cada vez que hablaban o tomaban café o agua. Mucha gente en la reunión, ¿eh? Mucha gente, más de dos horas de reunión, encabezada por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, por la parte del Consejo Agroindustrial estaba Dardo Chiesa, por la Mesa de la Carnes, el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras, y también estuvo el presidente de Confederaciones Rurales, Jorge Chémez, uno de las tres entidades ruralistas que están en el Consejo Agroindustrial. Hubo así como un principio de acuerdo en trabajar en una estrategia nacional agroalimentaria para mejorar las exportaciones, pero respetando que se necesita mantener la recaudación tributaria para crecer, o sea que las retenciones siguen como están, abastecer el mercado interno y que los precios en el mercado interno no se disparen de los productos si los dejan exportar más, y crearon una especie de comisiones que van a trabajar hasta el 4 de noviembre con medidas puntuales para cada cadena de valor. Bien, y esta mañana ya había informado al Ministerio de Agricultura que se aprobaba la iniciativa 200 millones de toneladas de cereales oleaginosas y legumbres para el 2030, es decir que el gobierno está apostando muy muy fuerte a esta iniciativa y este plan del Consejo Agroindustrial le vino de perillas, lo veo ahí también en la imagen al presidente del Banco Central asomándose. Así es, hablando de dólares y de liquidación de cosecha, exactamente. Se le hacía agüita la boca con la posibilidad de los dólares que pueda traer el sector agroindustrial, bueno, ojalá que esto prospere. Paula, gracias como siempre por toda la información, nos reencontramos la semana próxima y te seguimos leyendo en ese gran diario que es El Cronista Comercial, un cariño. Hasta la semana que viene, José. Bien, y con la información agropecuaria nos despedimos, les agradecemos haber estado allí del otro lado, nos reencontramos el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 12.20 con asteriscos, información clave a mitad de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!